La historia de Cristian La historia de Cristian Y va a haber dos catálogos dentro. Va a haber un catálogo con todos los trabajos y luego va a haber un catálogo un segundo en papel reciclado que es como el making of Tu muestras boca o tu muestras un rendedruc Le puse la cajita ahí Esperando En realidad una obra de arte en sí es una obra de arte sin artista porque el artista en realidad es el pájaro ¡Aplausos! Y también está conviviendo con nosotros Para mí es descubrir un nuevo mundo dentro de mi mundo y lo valoro Mi primer encuentro con la muerte ha sido cuando tenía 14 años un profesor un profesor nos mandó a la morgue para investigar la tasa de mortalidad en Bolivia y los motivos aquí la morgue es muy, muy descuidada entonces mi primer encuentro ha sido muy fuerte mi primer encuentro ha sido con la carne la ostredad verte tú en el otro en la putrefacción en la carne inanimada entonces a mí me impactó muchísimo la muerte Nací en Santiago de Chile fui educado también en Santiago de Chile como militante también luchaba contra la dictadura de Pinochet yo creo que todas estas dictaduras y todas estas tensiones cruzaron y entraron por las puertas de nuestras casas de cada una y también pasó en mi caso también yo viví en dictadura en donde había un sistema autoritario viví un sistema autoritario que también me hizo cuestionarme lo que yo no quería que pasara con mi vida Yo encuentro que en estas grandes ciudades siempre es más complicado llevar una vida simple y tranquila por lo general siempre es rápida y agitada a mí me gusta descubrir lo que las personas tienen que contar lo que los lugares tienen que decir lo que las ciudades tienen para mostrar que ya han habido en esta situación para que las personas tengan seguridad las personas tienen que contar lo que las personas están no les ayer es Gracias por ver el video